El report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta España, hay alerta por el ébola. Un total de cuatro personas ya están ingresadas en el hospital La Paz Carlos III. Uno de ellos es el esposo de la auxiliar de enfermería, que sí está confirmada por completo. Además, un nigeriano que presenta síntomas y además otra enfermera que estuvo expuesta al virus de forma protegida. Todos ahí en Europa. Se trata de los primeros que se contagian allí en Europa. En el hospital hay 22 personas con los que la primera enfermera tuvo contacto y se encuentran en vigilancia. De tal manera que entre las personas que se sospecha que tienen y las personas con las que esas personas tuvieron contacto, de tal manera esto preconfigura un escenario exactamente ideal para poder declarar una alerta, para poder contener este contagio de ébola que se está dando allá en territorio español. Bien, de España me voy hasta el gigante sudamericano, me voy hasta Brasil. ¿Se acuerdan ustedes del Tucum? Pues ahora puede ser el Tucur, todos unidos contra Rousseff. La popular ecologista Marina Silva, quien quedó fuera de la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, va a apoyar al socialdemócrata Aécio Neves contra la presidenta Dilma Rousseff. Las condiciones para esta coalición de parte de Silva son que algunos de los puntos de su programa sean adoptados por el candidato con el compromiso de sostener, de destinar 10% del PIB a la sostenibilidad para la educación y defender el fin de la reelección presidencial. Esto es parte de los, digamos, de las condiciones que puso Marina Silva, quien se creía que iba, ya no diga estar en la segunda vuelta, y se creía que iba a ser la presidente de Brasil, para poder apoyar a Aécio Neves y con ello ir a una segunda vuelta el próximo 26 de octubre. Esto, allí en Brasil. Me voy hasta Estocolmo, premio Nobel de Física a los desarrolladores de la tecnología de luz LED. El invento de una nueva fuente de luz LED fue el dispositivo que le otorgó el premio Nobel de Física a los japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y el estadounidense Shuhi Nakamura por parte de la Real Academia de Ciencias de Suecia. Las luces LED han sustituido las tecnologías anteriores y son usadas desde pantallas de smartphones hasta señales de tráfico. En todos lados hay LED, ya. Esta nueva fuente de luz es también afable con el ambiente. Los ganadores van a recibir un diploma, una medalla de oro y ocho millones de coronas suecas. ¿Se puede usted imaginar? Es algo impresionante. Piense usted en qué no usamos LED. Ya usamos LED en todos lados. Y además ahorra energía y además es ambientalmente premio. Nobel de Física. Me regreso hasta nuestro país, México, en donde aquí en este país visitará el presidente del Salvador. Salvador Sánchez Seren, presidente del Salvador, va a viajar a México para examinar con el presidente mexicano Enrique Peña temas de comercio, inversión y cooperación. El viaje oficial de Sánchez también tiene como fin incrementar el negocio de productos de ambos países en una plataforma exportadora. México es el cuarto socio comercial de El Salvador, con inversiones de más de los mil, mil millones de dólares. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Próximamente el jueves, la quinta cumbre de seguridad, donde se tratarán temas como el tráfico de armas, como la migración, como la trata de personas, los fenómenos internacionales que afectan no solamente a México, sino a muchos países del hemisferio y de otros hemisferios. También estaremos hablando del modelo español, del modelo italiano, del modelo israelí de seguridad en voz de sus propios embajadores. Estaremos hablando de los modelos de seguridad internacional para poder brindarle a usted un gran contenido muy preciso respecto de conocimiento en materia de seguridad, conocimiento en materia de internacionales, más comunicación y diálogo entre estos líderes. Más adelante vamos a estar dando información, manténgase informado a través de www.bluereport.com.mx y a esto.